¿Qué es la Reserva Inti Yacta? Que está dentro del área de conservación y uso sostenible Río Pachijal, por acá al fondo está la Loma del Oso, desde aquí, desde este territorio, nace una propuesta de conservación para todo el paisaje del Chocó Andino. Dicho sea de paso, nosotros acuñamos esta marca de origen Chocó Andino de la combinación de los dos puntos calientes de biodiversidad, el Chocó Magdalena y los Andes Tropicales. La combinación de estos dos términos, el Chocó Magdalena y los Andes Tropicales, nace el Chocó Andino. Estas bioregiones, al ser lugares megadiversos, pero también con un alto nivel de amenaza, son sumamente importantes para la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales a nivel nacional y obviamente a nivel planetario. Entonces, en los últimos años, desde acá, desde las comunidades, ha nacido la propuesta de ir además creando figuras de conservación que puedan ayudarnos a sostener la cobertura forestal, las dinámicas ecosistémicas, las cadenas tróficas, a una escala más grande, a una escala de paisaje justamente. Entonces, como les comentaba, aquí estamos en una de las áreas, se llama Área de Conservación y Uso Sostenible Río Pachijal. Tenemos otra área más hacia el occidente que se llama ACUS, Área de Conservación y Uso Sostenible Río Mashpi. En la parte alta tenemos un área que se llama el Corredor del Oso Andino, que son casi 60 mil hectáreas. Tenemos además más de 20 reservas privadas en el territorio, algunos bosques protectores, que conforman un paisaje de conservación, que conforman también un paisaje en donde tenemos corredores biológicos que están conectando estos grandes parches de bosque, todavía hay más de 60% de cobertura forestal en el territorio y que por todo este esfuerzo de conservación, logramos una declaratoria más amplia, que es el Bosque Modelo, en primer lugar, la que pertenece a la Red Latinoamericana de Bosques Modelo y en segundo lugar la Reserva de Biósfera en el año 2018, la Reserva de Biósfera del Chocuandino de Pichincha. El territorio del Chocuandino además lleva algunos años trabajando con este enfoque de paisaje, pero para lograr este enfoque de paisaje hemos tenido que organizarnos y logramos que los seis gobiernos locales, los seis gobiernos parroquiales, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, construyan una plataforma de gobernanza ambiental, que es la Mancomunidad del Chocuandino. Esta mancomunidad está adcrista a la Secretaría de Competencias del Estado y tiene objetivos que van directamente relacionados a la conservación del territorio y al uso sostenible justamente. Ese es el objetivo global que tiene esta plataforma de gobernanza y eso nos ha permitido ir tomando decisiones que afectan más allá del territorio de una parroquia pequeña, sino más bien afecta ya a un territorio amplio como es este tema del Chocuandino, este territorio amplio que necesita tener este enfoque de conservación más amplio justamente para que las especies puedan coexistir. O sea, estamos hablando de un oso de anteojos, necesita 800 hectáreas, él no conoce de fronteras geopolíticas o políticas de una parroquia. Entonces, para poder lograr que ese oso se mueva en un paisaje, necesitamos tomar decisiones los seres humanos y la gente que está tomando decisiones en los gobiernos locales con un enfoque más amplio. Nos pasa igual con la contaminación de los ríos, los ríos que nacen en la parte alta de las parroquias que están en la parte más alta. Si están contaminados, esa contaminación baja hacia las parroquias más abajo y afecta a las poblaciones río abajo. Para poder manejar una cuenca hídrica, para poder afectar la calidad del agua, tenemos que trabajar en mancomunidad, tenemos que lograr juntarnos y tomar decisiones en conjunto. Y eso es todo un reto, la gobernanza ambiental mancomunada en este territorio es todo un reto, pero ahí vamos construyendo, vamos construyendo gobernanza ambiental para tener un paisaje sostenible y resiliente a largo plazo. Bueno, la Reserva Intijacta es un proyecto de conservación y turismo sostenible, es un negocio también familiar. Eso empezó hace 36 años, cuando fue adquirida esa propiedad. Estamos protegiendo 86 hectáreas de bosques de nubes o bosque montano bajo, que es nuestro ecosistema acá. Hace 36 años todo era muy diferente en esta región, no era una región, no era el famoso Chocondí, no era una región muy turística. Y pues la primera generación de esta familia vivió de la ganadería, y de la producción de agricultura de subsistencia. Entonces, por eso pueden mirar acá, que todavía hay como manchas de pastos, como era la reserva en el pasado. Y hace 14 años, la segunda generación de esta familia volvió a tomar las redes del cuidado, del manejo de esta reserva, que para nosotros es un tesoro. Y decidimos trabajar con la diversidad. Antes se trabajaba con ganadería y agricultura, y nosotros como biólogos, ingenieros, ingenieros ambientales que soy, todo el equipo está focado en temas ambientales. Para nosotros es muy importante trabajar aliado a la diversidad. Pero no solamente la diversidad de plantas, de animales, sino la diversidad en su amplio sentido, la diversidad de actividades, la diversidad de ingresos, la diversidad de tipos de comida, la diversidad de cultura, de ideas. Para nosotros, la diversidad nos hace más resilientes, nos hace más fuertes y menos vulnerables frente a los cambios externos que estamos sufriendo y seguiremos sufriendo. Entonces, 14 años decidimos apuntar hacia el turismo como una primera actividad, como un eje motor de la economía. Nosotros trajimos la idea del canopy, o zipline, de Costa Rica, donde hemos estudiado, ¿no? Y fuimos el primero sitio de canopy a abrir aquí, en el territorio del Chocondino. Este fue, tenemos, es un recorrido de 2.150 metros de largo, que transita por las copas de los árboles, mirando ese ecosistema, ¿no? Que es el canopy, y ese fue como el primero motor económico que fue dinamizando, ¿no? Y permitiendo que la reserva pueda poner energías hacia otras áreas importantes para nuestra sostenibilidad, ¿no? Nosotros creemos que el turismo como una actividad eje puede y debe estar conectada a otras actividades, porque le hace el turismo más interesante, más enriquecedor y más robusto. Una de ellas es la agricultura. Nosotros trabajamos con la agroecología, la agricultura orgánica. Producimos leche en la zona de acá, que es un sistema cibo-pastoril, ¿no? Que significa que tenemos animales, árboles, pastos, todo al mismo tiempo, ¿no? Dando mayor sostenibilidad en el uso de la tierra, mejor calidad de vida de esos animales, y, sobre todo, criando corredores de biodiversidad en el paisaje. Producimos café en el sistema agroforestal, ¿no? También por acá. Hay una zona de producción de ciclo corto, de vegetales, hortalizas, de maíz, ¿no? Toda esta producción es para abastecer las cuatro familias que vivimos aquí en la reserva y también, pues, los visitantes cuando están acá. Nosotros creemos que para hacer una verdadera conservación necesitamos conocer nuestros ecosistemas, ¿no? Para amar uno tiene que conocer y para cuidar uno tiene que amar, ¿no? Entonces, un poco nuestra cadena de intervención, nuestra estrategia de trabajar con conservación es permitir el conocimiento de esos ecosistemas, ¿no? A través de varias actividades dinámicas y acceso a esas informaciones generadas acá. Luego, quedarse enamorado de esto, ¿no? Reconocer el valor que tienen los bosques montanos, los bosques andinos acá. Y, por ende, naturalmente, como algo, un valor interno, cuidar, ¿no? Amar y cuidar. Entonces, esa es nuestra lógica de intervención, de hacer conservación. Y, bueno, la reserva es un proyecto integral. Entonces, estamos combinando turismo con conservación, con investigación biológica, con educación ambiental y con agroecología. Bienvenidos al bosque del Chocuandino, al bosque de montaña, de la ceja de montaña, en las distribuaciones del volcán Pichincha. Estos bosques son sumamente importantes por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es, obviamente, la conservación de la biodiversidad, pero otro también es el tema de los servicios ambientales que prestan para la ciudadanía, para la humanidad en su conjunto. En este tipo de bosques, a esta altura, porque el Chocuandino va desde los 500 metros sobre el nivel del mar, en el Mashpi, en el Pachijal, hasta la cumbre del volcán Pichincha, que está aquí, al frente, a más de 3.000 metros de altura, ¿no? Entonces, tenemos una gradiente altitudinal bien, bien pronunciada, y esa diferencia altitudinal hace también que cada uno de los pisos o de los ecosistemas tengan unas características bien especiales en cuanto a su diversidad, a sus especies, etc. Una de las especies que ya les comenté es justamente esta de aquí, la palma de ramos o palma de cera, Cerucilum equinulatum, es una especie endémica de acá del Ecuador, de estos bosques, que, bueno, son unos individuos emergentes que sobresalen sobre el docel del bosque, sobre el cánopi del bosque, ellas sobresalen, ¿sí? Otra especie bien interesante de estos bosques es el palmito este que está acá, el palmito Prestoea cumminata, el palmito del ceviche, es una especie de palmito que no se siembra, no se cultiva, es una especie que solamente se ha extraído de estos bosques, y aquí en Nanegalito, que es como la capital de este ceviche, a la gente le gusta muchísimo este ceviche porque sabe diferente al ceviche del palmito amazónico, al ceviche del palmito que se siembra en monocultivo utilizando mucho agroquímico, mucho glifosato para controlar la maleza, etc. Pero lastimosamente, nuevamente, es otra especie en la que no hemos invertido en generar conocimiento y no sabemos cómo se cultiva, solamente se extrae de los bosques. Con esto quiero decir que el bosque y estos bosques de acá del noroccidente de Quito, del Chocuandino, están llenos de oportunidades para los bionegocios, para la bioprospección, aquí mismo puede estar la cura del cáncer, de infinidad de enfermedades, de alimentos sanos, con muchos nutrientes para nuestro cerebro, de servicios ambientales, etc. que muchas veces, lastimosamente, los estados no le han dado el suficiente valor y no lo han rescatado, no han invertido en bioprospección, no han invertido en bionegocios, no han investigado sobre el bosque y esto está desapareciendo rápidamente. Peor aún, cuando en vez de impulsar una economía basada en los bosques, en la vida, impulsamos una economía basada en la minería o en el petróleo, en el extractivismo, concesionando estos espacios para poquitas manos, para grandes empresas mineras, que obviamente al entrar en estos ecosistemas frágiles, destruirían y acabarían con todo. Estos bosques, además, en el noroccidente de Quito, son unos bosques sumamente importantes para la ciudadanía en el Valle Central, donde está la ciudad más poblada del Ecuador, Quito, justamente, porque son los bosques que, primero, retienen agua, son grandes productores de agua gracias al epifitismo, epi quiere decir sobre, y fitoplanta, plantas que viven sobre otras plantas. Si ustedes se dan cuenta, en este bosque tenemos gran cantidad de musgos, de bromelias, de orquídeas, plantas viviendo sobre otras plantas por todo lado. Estas plantas, juntos con el bosque, se convierten en unas enormes redes que condensan las nubes que vienen flotando por vientos de convección desde el Océano Pacífico, por la cuenca del río Esmeraldas, en este caso, y chocan contra estos bosques. Entonces, estos bosques terminan siendo unos grandes productores de agua. Y eso es fundamental para las poblaciones que viven Cuenca Bajo, ¿no es cierto?, como Santo Domingo de los Sáchilas, Quinindé, Puerto Quito, Pedro Vicente, donde hay el tema de la producción de los agronegocios a gran escala, aprovechan de este servicio ambiental que es la condensación de las nubes del Océano Pacífico. Otro de los grandes, enormes, digamos, servicios ambientales que prestan estos bosques es la purificación del aire, ¿no? Por aquí entran los vientos que llegan a Quito y limpian la atmósfera contaminada de Quito, ¿no? Entran por el río Guayabamba, por el río Machángara, por el San Pedro, por el Pita, estos vientos llevándose la humedad de estos bosques y hacen que el clima de Quito sea benéfico para la gente que vive ahí, ¿sí? Al igual que las corrientes de aire que entran de la Amazonía, estos bosques y estas corrientes de aire llevan la humedad de estos bosques y hacen que Quito sea un lugar con un clima lo suficientemente agradable para vivir. Bueno, tomar la decisión de vivir con el bosque y de hacer conservación voluntaria implica también muchas responsabilidades, ¿no? Siendo una de esas más importantes el cuidado con la vida. Poder entender cómo conciliar nuestras necesidades humanas para tener un buen vivir con los derechos de la naturaleza, con qué necesitan los ecosistemas para tener su pleno funcionamiento es muy importante para sostener esta vida a largo plazo y ser más sostenibles, ¿no? Y ahí es donde entra la ecología, ¿no? Entender cómo es el ciclo del agua, cómo funciona el ciclaje de nutrientes, las relaciones entre las plantas y los animales. Eso nos sirve muchísimo para poder tomar decisiones en el manejo de los recursos naturales, de ese patrimonio ambiental que no es nuestro, tomar decisiones que favorezcan esta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Ir al bosque, no aprender con la gran maestra que es la naturaleza y maravillarse con esta inteligencia natural, pues nos sirve para hacer una agricultura más resiliente, para hacer prácticas de restauración y para todas las actividades dentro de un manejo de una finca, una reser. Para nosotros también algo de esta responsabilidad es buscar la soberanía, ¿no? La soberanía en todos los sentidos, entre ellas la soberanía alimentaria. Nosotros no somos duenos de esta tierra, estamos de paso por aquí, estamos guardianes de esta tierra y mis necesidades no pueden comprometer las necesidades del futuro. Aquí estamos en un área de un bosque maduro de la reserva, como pueden ver, tenemos un canopi, un docel bien alto con algunas especies como el cedro, paches, canelos, que forman un docel importante y también especies como las palmas de cera, que son emergentes en el docel del bosque. Y además, pues ustedes pueden ver que aquí hay menos densidad de plantas a este nivel porque obviamente hay menos luz porque es un bosque más maduro. Este tipo de bosques lo tenemos en toda la región, en todo el denominado chocuandino. Son bosques, bueno, los llaman también primarios, pero son bosques que albergan una grandísima biodiversidad que todavía existen en las montañas, en las zonas más escarpadas, pero también en los bancos aluviales de los cauces de los ríos en el territorio. Y son bien importantes para la conservación, ¿no? La conservación de muchas de las especies. Una de las especies interesantes acá son los paches y los canelos, ¿sí? De las familias de los aguacates, de las lauracias. Porque producen aguacates justamente que son una fuente de energía para los osos de anteojos, para las huatusas, para infinidad de animales que habitan en estos bosques, ¿sí? Lastimosamente los aguacatillos, los canelos, los paches, son buena madera también, ¿no? Y han sido explotados para la comercialización de su madera durante años. Entonces, eso ha hecho que reduzca su población y obviamente tenga impactos en las poblaciones de animales también. Otro servicio ambiental sumamente importante que prestan estos bosques del Chocó es la captura de carbono. Son bosques que almacenan una gran cantidad de carbono en su estructura y que muchas veces no es lo suficientemente reconocido. Es un servicio ambiental que apenas estamos aprendiendo, estamos valorando. Para esto hemos hecho un sistema de parcelas con la colaboración de varias organizaciones e investigadores que vienen desde la parte baja, desde el Mashpi hasta la cumbre del volcán Pichincha y en estas áreas se mide cuánto carbono se está acumulando en estos bosques. Lo que tratamos de hacer en toda la región del Chocó Andino es investigación para poder dar elementos a los tomadores de decisiones sobre la importancia de estos bosques. Entonces, medimos, hacemos parcelas que tienen una dimensión conocida, ponemos redes para capturar la necromasa, las hojas, las ramas, los frutos, las flores que caen al suelo, medimos el carbón que está almacenado en el suelo también a través de muestreos, medimos el diámetro, altura del pecho de todos los árboles que están en esas parcelas, ponemos sensores de humedad, de temperatura dentro del bosque de las parcelas y vamos monitoreando lo que va sucediendo en el tiempo para tener suficientes datos para poder saber cuánto carbono se están almacenando en estos bosques y cómo es la dinámica del almacenamiento de carbono a través del tiempo de estos bosques. Bueno, aquí en la Reserva Intillacta y aquí en la región tenemos una organización que se llama la Red de Bosques de Escuela. Los bosques de escuela son áreas como esta, como la Reserva Intillacta, que abre sus puertas para que los niños de las escuelas rurales, de las escuelas del sistema público de educación, los jóvenes de los colegios, pero también las universidades de la ciudad de Quito, universidades de otros países, campesinos, campesinas, puedan venir a aprender sobre ecología de bosques, pero también sobre agroforestería, sobre producción sostenible, sobre ganadería sostenible, sobre ecoturismo, etc. Cuando vienen acá los niños de las escuelas, los más pequeños, y les queremos explicar estas relaciones que tenemos en los ecosistemas como el mutualismo, la simbiosis, el parasitismo, uno de los árboles que les mostramos es este, este es un ficus, un famoso matapalo. Normalmente se siembra arriba de un árbol al que parasita, se siembra porque va un pajarito y se caca sobre el árbol o un mono o lo que sea que llevó el higo, la semilla, y empieza a crecer hacia abajo las raíces y hacia arriba el árbol, el tronco del árbol con sus hojas y poco a poco le va rodeando a su hospedero, al árbol original y le va asfixiando, le va matando y se convierte en un árbol como este que tenemos acá atrás. Entonces, estas raíces terminan convirtiéndose en esto y el árbol que estaba en el medio pues muere, desaparece y queda como hueco, vacío, como un túnel dentro del ficus hasta que se va cerrando. Bueno, aquí estamos en el aula del agua del Bosque Escuela Intiyacta, como les mencionaba, hay varios bosques de escuela que trabajan en diferentes aspectos de la ecología, de la conservación, pero también de la producción sostenible en el territorio y este es uno de los espacios que nosotros usamos para enseñar a niños, adultos, universitarios, escolares, sobre la importancia que tienen los bosques de ribera, los bosques que están junto al agua para mantener justamente la calidad y la cantidad del agua que es tan importante para la vida. Los bosques riparios juegan un papel importantísimo al retener o a funcionar como esponjas, como áreas buffer de los contaminantes que, de no existir los bosques riparios, llegarían directamente al agua, afectando la calidad y la cantidad del agua. Uno de los retos más grandes que tenemos en el territorio es conservar estos ecosistemas para conservar el agua para poder tener futuro. Y estos espacios, en vez de no estimularle al estudiante a aprender, lo que buscamos es al contrario, estimularle al estudiante a aprender. Para transformar una finca ganadera hacia un trabajo de turismo, fue necesario trabajar con la restauración y hemos zonificado esa restauración bajo diferentes objetivos, restauraciones con fines de conservación, en áreas cercanas al río, topos de montaña, áreas más inaccesibles, cercanas al bosque. En esas áreas trabajamos con restauración con fines de conservación. Y las otras áreas cercanas a nosotros que tenían potencial agrícola o más planas, etc., enfocamos con restauración productiva y ahí fue cuando reemplazamos las pasturas degradadas con más de 40 años de sobrepastoreo y de una cobertura mono específica con pasto, transformamos en cafetales agroforestales y otras áreas como aquí, que son áreas que están dentro de la zonificación de áreas de producción, donde necesitamos luz, trabajamos con otras metodologías de restauración con fines de producción. Una de ellas es la agricultura sintrópica, que es una parcela nueva, que tiene, esta parcela de aquí tiene un mes de vida. Eso era un pastizal hace 14 años atrás, luego sembramos estacas de titonia diversifolia, que es un arbusto, como un girasol de monte, le llamamos, y ese arbusto creció y acumuló mucha biomasa, hizo sombra y mató ese pasto. Entonces, recuperó el suelo, produció, acumuló biomasa y eliminó la pastura invasiva que queríamos sacar. Y bueno, ahora entramos acá, organizamos toda esa materia orgánica, la materia orgánica que nos rebrota, le pusimos como cobertura de los caminos, como cobertura de las camas, y hicimos un diseño que tiene unas 15 especies, más o menos. La idea es que en cada momento de ese proceso, a partir de que sembramos, tenemos una pequeña cosecha que es un estímulo, que es un ingreso para el productor y la productora, que es un estímulo para hacer esa restauración y a la vez también fortalece la soberanía alimentaria. Para nosotros aquí, en el Chocondino y en la reserva, es muy importante pensar la restauración desde las necesidades de las personas también, no solamente de los ecosistemas, sino de lo que necesitamos y necesitamos producir y tener una buena vida acá. Bueno, aquí estamos en un ejemplo, un área de restauración productiva con fines de producción de madera, pero que utilizó la ganadería como un elemento de manejo. Esta área hace 11 años atrás, 12 años atrás, era totalmente coberta por este pasto que lo ven acá. Sería más o menos como ven las áreas aledanas aquí en la reserva, era solamente un monocultivo de pasto. Y como es una área que tiene una pendiente hacia arriba, decidimos revegetar esa pendiente y a la vez producir madera. Sembramos una especie exótica a unos nepalenses. Entonces, aquí sembramos estas maderas a cada cuatro metros y, bueno, quitamos el ganado y sembramos ese aliso. Es una especie bastante rústica, también una pionera, que no hay necesidad de darle manejo, de cuidarlo, solamente sembramos y nos olvidamos. Dos años después que el 60% de la copa del árbol estaba más arriba del alcance del ganado, el ganado volvió a entrar en esta área como un sistema tipo pastoril, porque es también una necesidad de la reserva, es un rubro producto de la reserva que tiene que ser combinado. Entonces, uno de los elementos importantísimos para construir un paisaje sostenible y resiliente es sembrar árboles en los potreros, como los alisos. Los alisos son árboles que crecen bastante rápido, son aprovechados después, se pueden hacer madera, pero además van fijando nitrógeno en el suelo y eso hace que las pasturas mejoren su calidad, la sombra mejora la calidad de la pastura y eso repercute obviamente en la producción lechera y de carne en los sistemas ganaderos, digamos. Entonces, creo que no solamente la alis o otras especies son un elemento sumamente importante de incorporar en los sistemas productivos más que nada ganaderos y que nos van a permitir disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales porque producen madera y mejorar las condiciones ecosistémicas a nivel de paisaje. En la búsqueda de esta soberanía alimentaria venimos estudiando, haciendo una investigación sobre plantas alimenticias no convencionales. Nos dimos cuenta que había mucho más comida en nuestro entorno de lo que nosotros estamos produciendo. Esa idea de las PANC, que nosotros llamamos las plantas alimenticias no convencionales, nació en 2008 a través de un botánico brasileño llamado Valdelíquenup y nuestro objetivo es resgatar un poco la información de uso de plantas del entorno, tanto plantas que están en el bosque que agregan valor a estos ecosistemas como plantas también espontáneas que dan en el entorno como bohenezas que llamamos hierbas espontáneas, pero también resgatando otras especies que están perdiendo, son plantas que sirven para nuestra alimentación pero que no están en el mercado y por no estar en el mercado la gente no compra, entonces la gente no compra porque no hay y no hay porque no compra y en ese ciclo vamos erosionando ese mundo de oportunidades que nos trae y ese patrimonio agroalimentario. Entonces aquí en la reserva nosotros tenemos cerca de 70 especies de plantas alimenticias no convencionales entre ellas especies del bosque y hierbas espontáneas y plantas que nosotros cultivamos. Tenemos especies nativas como esta que es el Chihuacán o Chamburo Vasconselea Pubesens que es una especie ecuatoriana nativa maravillosa pero no entiendo porque la gente no produce eso, es tan fácil de producir y tan delicioso de consumir pero no lo ves más. Aquí a mi lado está la prima de ellas otra especie nativa también de Ecuador Esconselea producimos una guía de plantas alimenticias no convencionales que hay 35 plantas que ya están presentes aquí en el territorio de Chocondino que pueden que tienen ese potencial de fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades y crear una identidad también con el territorio con el uso de las plantas para salvar para salvar estos bosques definitivamente tenemos que usarlos eso de la conservación pura de que la gente no use los bosques los ecosistemas no se puede no cabe en el momento en el que vivimos como humanidad y tenemos que encontrar elementos o sistemas que nos permitan producir de una manera más sostenible más a largo plazo y uno de los rubros más importantes del Chocondino es el ecoturismo pero más allá del ecoturismo simplemente de ir y visitar un área o lanzarse en un canopy o pasarse un río a nadar etc hay un turismo que le llamamos turismo regenerativo que lo que busca es en primer lugar dejar el lugar en el que fuiste a pasearte a visitar en mejores condiciones de las que pues encontraste llevarte tu basura llevarte la basura que encuentres sembrar consumir lo que las comunidades producen etc y también de la mano del turismo regenerativo viene el turismo del conocimiento el turismo en el que tú además de visitar un área como esta o un área como las que tenemos aquí en el Chocondino te llevas conocimiento aprendes sobre el bosque de nubes aprendes sobre la palma de cera sobre los osos sobre los monos sobre las guatusas pero también sobre las formas de producir en la agricultura que son más sostenibles sobre la cultura ancestral del pueblo yumbo etc nosotras las mujeres en el campo tenemos un rol muy importante en la conservación de los paisajes de los ecosistemas porque estamos vinculadas al origen de la vida el cuidado de la vida desde el cuidado de nuestros hijos de la huerta del cuidado de esa relación súper cercana con la vida a la par de todo el trabajo que hacemos de sustentabilidad de conservación de restauración tenemos que hacer la restauración del ser de las relaciones y que podamos también las mujeres hacer valer nuestra voz nuestra percepción de la vida en las tomas de decisiones como pensamos que deben darse los procesos el futuro de un territorio desde nuestra perspectiva también como humanidad necesitamos empezar o volver los ojos al campo volver la mirada al campo las vidas del campo creemos que las cosas tienen que ir cambiando desde lo pequeño desde donde se hacen las cosas desde la tierra desde las comunidades desde las familias hacia arriba y no al revés entonces esta es una pequeña propuesta que lo que busca es primero reproducirse en el territorio del Choco Andino y ojalá que más territorios en el Ecuador y en Latinoamérica vayan caminando en la búsqueda de un modelo más sostenible un modelo alternativo al modelo que hemos tenido ahora y que nos ha llevado hasta esta crisis civilizatoria con pandemia con hiper consumismo hiper contaminación cambio climático etc las herramientas existen como hemos visto una de las cosas es la diversidad proteger la diversidad y ser diversos y bueno y la otra es darle importancia a lo pequeño porque de ahí empiezan a nacer las alternativas que nos ha llevado